Ay ya P mano, ¿cuándo sale su dotita P? La mafia Perú, Peruana te va a doxiar Ay ya, ay ya P ¿Dónde está De Caro? Otra De Caro De Caro es mi mejor amigo, es peruano Hace poco lo adopte Mentira De Caro Oye huevón Oye huevón ¿Quién va a cachar?